Buenos días, muchas gracias por la visita a la compañía que nos brinda todos los días. Este es mi video número 174 para acompañar a la gente y la invitación que nos ha hecho nuestro amigo Eric. Que nos brinda la oportunidad de poder estar con ustedes y comentarles las cosas que suceden acá en nuestro país. Bueno, como siempre acá la noticia más relevante es el tema del coronavirus. Y tiene con qué, digamos hoy, porque ya hemos pasado el 1.160.000 personas infectadas. Si bien 961.000 personas han superado la enfermedad, el problema está en que han fallecido ya más de 30.800. Fíjense la cantidad de personas que se están falleciendo por día. Ayer no recuerdo bien, pero creo que hablaba de 30.400, 30.500, fíjense. Porque en un solo día fallecieron 300 personas. Y eso es lo que realmente preocupa. Todo el día, todos los días, a todas las horas, todos los canales hablan de la situación del país. Si bien no todo el tiempo sobre la inspección en sí, hablan sobre el entorno y todo lo que provoca económicamente. Porque si bien hay cierta libertad para moverse, hay en algunas provincias que todavía siguen en diferentes etapas, digamos. Hay provincias que están en etapa 1, que eso significa estar más encerrado. Estoy, estamos aquí y es impresionante como las aves se acercan a ver qué estamos haciendo. Vienen, revolotean, van, vienen. Como que si nosotros somos los instruzos acá en el terreno y ellos son los militarios. A la ciencia acaba de ir una ave amarilla que se posó acá. Ahora ya se posaron dos azules en la punta. Pero ya les digo, vení a sentarse para que ya vengan a ver qué hacer. Así que bueno, estamos muy contentos con este fondo, porque no solamente nuestras plantas prosperan, sino que, como les digo, las aves se ponen felices de vernos, de llenar, de acompañar los gallos de los vecinos, cada vez que nos escuchan. Evidentemente nos escuchan porque cada vez que sentamos y ponemos a hablar y ellos empiezan a cantar. Todos quieren salir en el video y conocerlos a ustedes, así que en algún momento vamos a ir hasta ahí y lo vamos a primar. Bueno, como les decía, muy feliz por las cosas que suceden acá, dejando al margen el tema del coronavirus. Nuestras plantas están creciendo muy bien. Los frutos del zapallito están desarrollándose bien, tanto el zapallito verde como el coreanito, ya están varios. Nuestra planta de mamón, que ya la había mostrado en su momento, fíjense cómo está la fruta, ya está creciendo y fíjense qué hermosa flor volvió a abrir. Eso después, ahí detrás de esa flor está otro fruto. Y fíjense, todas estas florcitas que hay ahí, todo eso van a tener frutitos, si Dios quiere, porque en cada floración sale detrás un frutito. Así que bueno, esas son las cosas que nos hacen felices, venir acá a ver estas cosas, estas actualizaciones, como la naturaleza también nos acompaña. Hoy estamos cansados, después de dos días de celebración, tenemos que descansar un poquito, porque a la noche de vuelta se viene otra. Ahora estamos viendo si le conseguimos el disfraz a mi nieta para esta noche, o si no vamos a tener que hacerle uno a los otro. En realidad todos los años lo hacemos, este año lo vamos a volver a hacer, así que estamos descansando un poquito para prepararnos para esta noche, esta celebración. Fue una semana muy, muy movida, muchas celebraciones. Fíjense allá, volvió otra vez el Pájaro Amareño, ¿qué es? ¿no? Va y viene para observar. Bueno, yo le agradezco mucho por la visita a la compañía que me brindan todos los días. Quiero desearle un hermoso fin de semana. Que disfruten mucho en compañía de un serenguerero. ¡Gracias por ver el video!